Como un gato encerrado camina por la habitación Y se pierde el amor tomando Luego un sueño anterior le recuerda el placer Pero mata el ayer tomando Maldición del inca blanca como la luz Resplandecer estrella y llama seguir tomando Resplandecer estrella y llama seguir tomando Ya no puede reír, ya no puede volver Ya no sirve seguir tomando Como un gato encerrado da vuelta por la habitación Y escribe una canción tomando Maldición del inca blanca como la luz Resplandecer estrella y llama seguir tomando Resplandecer estrella y llama seguir tomando Música Qué risa le da el talón cuando la media está roja Es, 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 es Es, 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 es